grave en pagarles en paz ¡No peles! ¡No peles! ¿Qué crees tú? ¡Prepentos días de vivir en los huevos adolescentes y tú controla tu mujer! ¡No peles! 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 El hecho ocurrió la madrugada del domingo en la intersección del Girón Comandante Chirinos con Alonso de Alvarado en el barrio Comercio en la ciudad de Tarapoto. Vendedores ambulantes se agarraron a golpes luego de disputar un espacio en la vía pública. La primera agresión fue entre dos mujeres que se jalaron de los pelos. Una acusó a la otra de ocupar más espacio, mientras los demás utilizaban limitados metros. Efectivos de la Policía Nacional tuvo que intervenir para evitar mayores consecuencias. La señora viene, agarra esto y nos botan. Le digo un pedacito que no me puedes dejar para vender. No, eso es todo de mí. Yo le voy a decir algo simple. Yo le voy a dar cuenta de la municipalidad y les botan todo. La propietaria de uno de los negocios de la zona, que por temor a represalias no se quiso identificar, mostró su malestar por los constantes enfrentamientos que se produce durante la madrugada entre vendedores que venden sus productos en las calles. Buenas tardes. Lo que pasó hoy día fue algo horrible. Mira, como siempre ven, todos los días las calles se llenan por la comandante Chirinos y la 11 de Alvarado. Entonces, ¿qué pasa hoy día a las cinco? Un cuarto para las cinco ha sido que me doy la sorpresa. Yo al ir también allá, como tengo mi negocio, me voy y les encuentro un grupo de mujeres peleando. Se han agarrao hombres también. Y ya no alcancé yo a grabar todo. También ahí en la pelea por el puesto, por los espacios que madrugan. Los otros llegan, se botan por eso, ¿qué ha pasado? Pero eso es horrible, ¿no? Porque según ahí ven, ven ahí cómo se han hecho en la foto, ahí también llegan los policías. Llegan los policías a ver qué es lo que está pasando. Y yo de verdad, a mí me molesta eso. Me molesta porque si bien es bien cierto, les ha dado el alcalde, dice, para que venda lo que es la parte de todo, lo que es bien el Alonso y el Alvarado, entonces ya no debe estar con la comandante Chirinos. Yo tengo mi negocio de la comandante Chirinos. A nosotros, como digo, normal, si tenemos nuestro negocio que es un local, pagamos local. A nosotros no nos conviene que se llene en la calle. Es demasiado. Y aparte de eso, si vienen a estar peleando, discutiendo, y ha habido mucho más anteriormente. Refirió que los comerciantes que pagan alquiler y se dedican a vender de manera formal se ven perjudicados por el comercio ambulatorio. Todos los días utilizan la vereda para vender sus productos. Encima, se enfrentan con insultos y golpes. Broncas. Por el espacio. Por el espacio. O sea, no se ponían de acuerdo. No se ponían de acuerdo. Que no, que es mi sitio de mi, que la otra de eso. O sea, por eso, que no, que eso es que la municipalidad les ha dado a ellos ahí para que vendan. O sea, no, no se entiende. Entonces, yo, la verdad, es horrible. Yo no quisiera eso que pase, ¿no? De verdad, para mí es un poco, no sé, preocupante, horrible. Claro, todos necesitamos, como dicen ellas, necesitamos vender. Vender, tenemos hijos. Está bien, pero no en esa forma. Ahora, pues, yo digo que al menos siquiera los días domingos pueden vender, pero tranquilo. Pero no, todos y todos los días. ¿Utilizan las veredas? Las veredas, utilizan las veredas, se llenan. Es un poco complicado para lo que pasa, o sea, de la moto. Por ejemplo, la parte donde yo vendo es la comandante Chirino. Por ahí, los motos lineales ya pasan por la vereda. Y todavía ahí, esperando atropellarse. ¿Y qué dicen ellos? Como no hay espacio por donde bajen, tienen que subir por la vereda. Entonces, eso también está mal. Entonces, eso es lo que yo, de verdad, a mí me incomoda también. Exigió que la alcaldesa de la provincia de San Mardín reubiquen a los ambulantes para no perjudicar a los comerciantes formales. Podrían permitirles expender mercadería solo los domingos, porque todos los días es un alboroto de gente malcriada que ocasiona desorden, manifestó. Que los albique a un lugar donde no, que no sea así como están, porque ahorita en la calle, haciendo ridículos, peleando por lugar, por espacio. Que llegan todito al mundo. Mirad, es horrible. Yo sí que los albique a un lugar donde puedan vender, o si les da que vendan, pues, lo que es solamente día domingo, pero no todos los días, que a mí también me afecta, porque yo también tengo un negocio y yo pago alquiler de casa ahí. Entonces, a mí también me afecta eso. O sea, todos los días, este, ya no es dable para ustedes, les afecta. Para mí, no. Por la parte, por la comandante Quirinos, para mí, por ahí, no. Yo quisiera que por ahí no haya vendedores. La verdad que esos horribles se ponen por ahí, se llenan, y aparte de esos, son malcriados. No saben obedecer cuando uno les dice, no, mira, este aquí me invertece, porque yo vendo acá al frente, me tapas espacio. Se molesta. Se molesta. Todavía dicen acá, pero eres dueña, tú, claro, yo no soy dueña de la calle, porque yo solamente yo alquilo en mi local. Y a la parte de afuera, no, pues, no, pero me atacan, pues, a mí también.